Franmas TV, Alcorcón, Madrid Oofos, Oofos, Nán Oof, Oofos Oofos, Nán Yo te voy a ver, para el mar Yo te voy a ir para el sol Que agarra un animal, de sol Que te quiero entrecándote Pero ganó mi tiempo Pero ganó mi corazón Y여� Zo de cariño Escríbete al canal.